Eddie, eh Indica bebé Dime si me quieres tú ver Cómo me viste la última vez Eh, eh Indica bebé Me quiere bailar como Shakira Se quita la ropa y me mira Me dice que quiere que me la beba Como agua fina, agua fina En la cama ella es un caballo Como Molina, como Molina Ella sabía a lo que venía Por eso me beba Es adicta a la adrenalina Si no le doy, ella se me le trepa encima Y si se para, ella se le arrima Así me encanta mi baby Bien, bien, bien atrevida Que haga las posiciones que yo le diga Y este bicho va a ser tuyo de por vida Eddie, eh Gracias por el apoyo, mi gente Desde Tampa, Florida, pa'l mundo Plop, 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 plop Jeje Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video